La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La historia de los Santos de los Últimos Días En este nuevo curso académico, un gran número de estudiantes ha apostado por una nueva carrera universitaria. Se trata de ingeniería social. El objetivo de esta ciencia es dinamitar la cristiandad.